¡Hola chicas! Buenos días. Aquí desde Santa Cruz de Tenerife vamos a hacer una tiradita interactiva, ¿vale? A ver cuánto va a tardar nuestro desgraciado o nuestra desgraciada, porque las tiradas interactivas no se pueden hacer trampas, ¿vale? Primeramente aquí está el corazón naranja, ¿vale? Ustedes se fijan, aquí hay el corazón naranja primero, siempre yo lo hago con corazoncitos y con piedra. Aquí está el corazón amarillo y aquí está el corazón lila, ¿vale? Vamos a ver, ustedes se tienen que centrar en los tres colores, ¿vale? Para saber si salen positivas las cartas o salen negativas, ¿vale? Elegir un color, ¿vale? Y después veremos si nuestra persona amada va a llegar hacia nosotros, ¿ok? Vamos a barajar. Por favor, no vale la, no vale hacer trampa, ¿vale? A ver, ¿quién ha elegido? El corazón naranja vamos a hacer la primera tirada. A ver lo que sale, si el desgraciado vuelve o la desgraciada, ¿ok? Aquí sin trampas ni cartón. Así como se hace la verdadera naranja amarillo y violeta. Vamos a tirar el primero para el naranja, ¿vale? Porque no, no se puede hacer trampa, ¿vale? Aquí aparece, aquí aparece una carta maravillosa, ¿vale? Quien haya elegido el color naranja, que es el diez de copa. ¿Qué simboliza el diez de copa? El diez, la llegada, el alegramiento, todo lo que tenga que ver con algo bonito, ¿vale? No hace falta tirar una barbaridad de cartas, que para eso yo tengo mi directo y mi hangao, que lo estoy haciendo. Voy un poco retrasada, sí, pero es que a veces me pego hasta una hora y media con cada persona y a veces menos, también. Vamos a ver, sale la carta del reencuentro, de lo bonito, de lo hermoso, de lo que está alrededor con la persona de recibir, quien haya elegido el corazón naranja, ¿ok? A mí me encanta hacer las tiradas interactivas. Ahora vamos con los que eligieron el... eligieron el corazoncito amarillo. No vales el trampa, por favor. Primero ligan los colores, porque si no... Aquí aparece el juicio del cielo. Vamos a ver, va a venir, porque el juicio del cielo es maravilloso, ¿vale? Es un reencuentro, son cosas que vienen por destino también, ¿vale? Pero vamos a tener que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Aquí el juicio sale inmediatamente. Paciencia, para que no, para que no, para que no pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Pero viene, sí viene. Bueno, pues las cartas están muy bonitas. Ay, ¿para quién ha elegido? El violeta, fíjense, ¿quién ha elegido? El violeta tiene una celebración en breve. Ay, qué bello, qué bello, qué bello. A pesar de las circunstancias que está pasando, ¿vale? El 3 de copa simboliza una felicidad, algo no esperado, ¿vale? Fíjate, las cartas están muy bien, ¿vale? Muy bien. Aquí aparece el 3 de copa, es como si el violeta fuera a realizar una celebración en breve. Eso quiere decir que las cartas están más activas, ¿vale? Que estas personas tardarán menos, los del color violeta. Mire qué bonito, Manuel, la celebración. Ahora vamos a preguntarle al oráculo, porque yo suelo echar varias cartas cuando son, eh, encima de aquí. No, yo digo de cada, se va a echarle a cada uno a uno a uno. Ah, sí, 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 yo lo pongo encima de acá. ¿No, Manuel? ¿40 años? Lo digo porque está ahí, porque se vea. Ah, para que se vea. Para que se vea. Para que se vea. Vamos a ver, vamos a ver qué dice la actividad interactiva. Eh, vamos a ver. Los que eligieron el corazón naranja, le sale la mirada interior, ¿vale? Aquí me habla que no debe estar triste, ¿vale? Bajo ningún concepto, porque el regalo va a llegar. Lo es la luminosidad, le sale el sol, lo correcto, ¿vale? El naranja está de muy bien ver. La luminosidad es como el milagro. Es como algo que viene, que va a iluminar nuestra vida, ¿ok? Tiene que ver mucho con las personas positivas. O sea, aunque esté triste ahora, va a venir el sol. El sol, el sol es lo máximo en las tiradas del oráculo, ¿vale? Seguimos. Con los que eligieron amarillo, que es una carta de un poquito de tranquilidad, ¿no? Que tenemos que tener un poquito de tranquilidad para lo que viene en camino. Bueno, aquí aparece la percepción, muy bonita. La percepción es cuando dos personas que usted percibe algo, ¿vale? De esa persona y esa persona de usted, aunque estén un poco alejados, ¿vale? Es femenino. Esta carta, esta carta, habla mucho de la feminidad, ¿vale? Aquí vas a recibir por parte de esta persona un mensaje o algo que tiene que ver mucho, o si eres gay o heterosexual, da lo mismo. Un mensaje que tiene que ver mucho con el pensamiento. Por eso te manda a tener paciencia. Pero ojo, que es muy bonito. Venga, a los que eligieron el color lila. Después hago más interactivas, me encanta. Aquí la hermandad. Aquí va a tener, aparte de la carta que salió del 3 de copa, muy bonito, muy bonito. Celebración, hermandad y florecimiento de las relaciones, porque la verdad es que salen gastas hoy divinas. Florecimiento de la relación rápida. El lila es el más rápido que veo yo aquí en esta tirada iterativa, ¿vale? Es muy bonita. Es para saber si va a venir rápido. El más lento que veo es el amarillo, pero tiene un buen final. Florecer y la luminosidad habla que quitemos también los pensamientos negativos para que se cumpla todo lo que está en camino, ¿vale, cariño? Pues bueno, mis amores, mis amoritos bonitos, espero que les guste esta tirada iterativa. Hoy tengo un montón de sorpresas con lo de la ruda, con lo de la albahaca, el fresca, todo eso, ¿vale? Que Dios me las bendiga a todos y a todos y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.